Hoy entendí que he sido malo contigo Hoy entendí que he sido malo contigo Que no te he dado lo mejor de mí Hoy me reclamas y tienes la razón Que cuando me conociste no era el que soy Por descuidarte te pido me perdones Y no te olvides que un ser humano soy Te ofrezco lápiz y papel para que escribas Todas mis faltas Te ofrezco lápiz y papel para que escribas Todo lo que te gusta de mí Escúchame Sin ti no quiero nada Te invito a un café Negociemos nuestro amor Hoy me desarma tu presencia Pues he cometido tantos errores Tantos de los cuales te pido perdón No te ofrezco rosas ni regalos Pensarás que es mentira como allá Solo te ofrezco humildemente un lápiz y un papel Donde quedará escrito si tú quieres Donde quedará escrito si tú quieres El destino de nuestro amor Por descuidarte Por descuidarte te pido me perdones Y no te olvides que un ser humano soy Te ofrezco lápiz y papel para que escribas Todas mis faltas Te ofrezco lápiz y papel para que escribas Todo lo que te gusta de mí Escúchame Sin ti no quiero nada Te invito a un café Negociemos nuestro amor Te invito a un café Negociemos nuestro amor Te invito a un café Negociemos nuestro amor Negociemos nuestro amor Un café Tentado Muchas gracias Ven Un café Un café Gracias por ver el video